Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Disculpe por el retraso del par de minutos. Tenía ahí problemas con encender la máquina, pero ya estuvo. Bueno, vamos a la clase de hoy. Que es, pues, la teníamos por ahí pendiente algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no están todos, así que vamos a esperar a que ingresen. Mientras tanto, pues, vamos a avanzar en lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que era el servicio al cliente durante la venta. Buenas noches, Oscar. Bienvenido. Ok. Vamos a ver. Intercarga la diapositiva. Aquí está. Ok. Veamos. Empezamos viendo lo que era la fórmula era, ¿verdad? Exacto, rapidez y atención. ¿Sí? Recuerden de eso, ¿verdad? Y, eh, vamos a mostrar la diapositiva. Ok. Ahí estamos. Por ahí. Aquí está. Era, eh, la variable era, era exactitud, rapidez y atención. Dijimos que si una de estas falla, eh, la satisfacción del cliente no se da. Es decir, no hay satisfacción del cliente, ¿ok? Si una de estas falla. Y si le agregamos un valor agregado, el cliente va a tener una satisfacción total. Es decir, va a quedar bien encantado. Le va a fascinar. Ok. De ahí hablamos sobre el, la cultura de calidad de servicio al cliente. Y dijimos que la cultura era creencias, valores y comportamientos propias de, eh, una organización. En este caso, ¿verdad? Una organización. Eh, y había tres enfoques de las organizaciones. Hacia el cliente, hacia las empresas y hacia los dueños. Y que la correcta tendría que ser hacia el cliente, ¿verdad? También hablamos sobre las cualidades de la gente que atiende a los clientes, de los que atienden a los clientes. Y dijimos, pues, que era honestidad, creatividad, responsabilidad, tiene que ser motivador, este, quiero ver qué más, motivador, justo, práctico, objetivo, carisma. Tiene que tener tolerancia, iniciativa, credibilidad, capacidad, carácter, tenacidad, tiene que tener coraje, compasión, confianza, empatía y pasión, ¿verdad? Entre otras que ustedes mencionaron el día de ayer. Y estábamos hablando del modelo de servicio al cliente. Este modelo de servicio al cliente básicamente consiste en el inicio de la interacción, el desarrollo del servicio y el cierre. Es decir, bien marcados los tres puntos. Inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Inicio, desarrollo y cierre. Y acordémonos, pues, hacerlo con una actitud correcta y siempre con una sonrisa. Y hablábamos un poquito sobre el saludo. Dijimos ahí, este, un ejemplo. Buenos días, mi nombre es Javier. Para mí es un gusto atenderlo y que le puedo ayudar. Y hablamos sobre las frases que pueden ayudar a que el cliente perciba un excelente servicio al cliente. Y en vez de decir, por ejemplo, no sé, se dice, lo voy a averiguar o ya se lo averigüe. En vez de decir, no, lo que puedo hacer es, en vez de decir, esto no es mi trabajo. Es decir, quien le puede ayudar es, tiene razón, está muy mal, comprendo su molestia. Yo no tengo la culpa. En vez de decir eso, pues, veamos qué se puede hacer al respecto. Usted tiene que hablar con mi jefe. En vez de decir eso es, voy a ayudarle. Este, ¿para cuándo lo quiere? En vez de decir, para cuándo lo quiere es, haré todo lo que pueda. El famoso cálmese, ¿verdad? Que eso puede alterar más a la gente. En vez de decir eso, mejor un lo siento. ¿Por qué? Para bajar los ánimos, ¿verdad? Especialmente si están bastante caldeados. Ahora estoy ocupado. En vez de eso, espéreme un momento. De ahí, llámeme luego. En vez de eso, yo le llamaré más tarde. De ahí otra frase que es, por ejemplo, déjeme averiguar. Siempre hay una manera de, yo se lo busco. Estoy deseoso de servirle. ¿De qué manera puedo? Déjeme le conduzco a la persona que le pueda ayudar. Haré todo lo que pueda, comprendo su molestia. Lo que sí puedo hacer es. Y a combinadas es, comprendo su molestia, déjeme y le conduzco a la persona que le pueda ayudar. Estoy deseoso de servirle, haré todo lo que pueda. Comprendo su molestia, haré todo lo que pueda. Estoy deseoso de servirle, yo se lo busco, etc. Y dijimos que cómo decir no. Porque sabemos que el decir no así nomás, pues puede ser contraproducente, ¿verdad? Especialmente si es un reclamo. ¿Sí? Vamos a ver. En vez de decir directamente no, pues lo que se tiene que decir es algo como, por ejemplo, esto. Con gusto lo haría, pero por política de la empresa se me dificulta. Pero lo que sí puedo hacer es, y le da una alternativa. Esa es la palabra mágica, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer es. Y por último, pues la despedida. Y es muchísimas gracias por su comentario. Cualquier cosa estamos para hacer fila. Mi nombre es Javier y lo esperamos pronto. ¿Ok? Siempre utilizando el nombre. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Yo creo que aquí estamos casi que todos, sino que todo, ¿verdad? Este. Vamos a ver, ¿quiénes? Recuérdeme, no ajusté los grupos, los hubiera apuntado. Vamos a ver. ¿Quiénes estaban con David? David Escobar. Yo. Mauricio, ¿quién más? Entre nosotros dos. Ah, vaya, perfecto. ¿Y están listos ya para presentar ahí el sketch? Yo sí. Diría que sí. Excelente, pues démosle, pues. Luces, cámara y zoom. Bueno, ¿se trata de que tenemos que dar una explicación o solo lo hacemos? ¿Cómo sería la dinámica? De preferencia la dinámica. Ok. Bueno. Hola, buenas tardes. Vengo a comprar unos zapatos que vi en redes sociales. Muy buenas tardes, don David. Mucho gusto en saludarle. Mi nombre es Mauricio Ramos. Este. ¿Me mostraría el producto que usted menciona? Sí, serían estos zapatos. Los color café. Ok. En este momento, don David, le voy a verificar. Solo permítame un minuto de su tiempo. Nada más un minuto de su tiempo, ya regreso. Ok, don David. Aquí le tengo ya el producto que usted me está pidiendo. Si gusta, véalo. Están de esta talla. No sé cuál gusta. No sé cuál es su talla. Sí, talla 10. Estaría bien. Ok. Ahorita se los voy a traer, don David. Permítame. Vaya, vea. Si gusta, muestro. Pues te pruebes. Y usted me dice si le parecen. Si no, pues cambiamos a otro. Sí, me parece bien. Y solo están en Facebook. ¿Tienen alguna otra red social? No, estamos en Facebook, en Twitter. Igual estamos en TikTok. En todas las redes sociales que existen. Ah, ok. Excelente. Pues sí, me voy a llevar esto. Muchas gracias. Ok, don David. Estamos para servirle. Lo esperamos muy pronto. Que tengan feliz día y bendiciones. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso virtual. Excelente. Vamos a ver. Next. ¿Quién estuvo con Dina? Ajá. ¿Quién estuvo con Dina? ¿Qué le pasó a Dina? ¿Desapareció o qué? Ok. Ahí está, no. Ahí está Dina. ¿Quién estuvo con Dina? Estuvimos Rebeca y el señor Santos Montoya. Ok. Bueno, denle entonces, pues, chicos. Luces, cámara acción. Hola, hola. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, sí. Sí, me escuchan. Habíamos hecho, pero no recuerdo con quién era que lo habíamos hecho ayer. Con Dina y con Rebeca, dijo, ¿verdad? Ajá. Pero hubo alguien con el que lo íbamos a hacer ahora, parece. No sé con quién de ellas dos. Ah, ok. Sí, conmigo, don Santos. Con Dina. Vale, ok. Se recuerda más o menos cómo era la cuestión, ¿verdad? Sí. Va, ok, perfecto. Era de una billetera, era, ¿verdad? Ajá. Correcto. Ah, ok. Así estaba. Este, hola, buenas tardes. Este, ¿quién de ustedes dos es Rebeca? Yo soy Rebeca. Ah, mucho gusto, Rebeca. Fíjense que pude notar de que ustedes venden aquí billetera. Yo ando en busca de una billetera. ¿Quiere que me la puede mostrar, por favor? Claro que sí. Pase adelante. Mi nombre es Rebeca y, ¿qué clase de billetera anda buscando? ¿Qué color? ¿Qué estilo? Fíjense que ando buscando una billetera un poco formal, porque la que tengo es informal. Vea el color que tengo. Ah, muy bien. Bueno, pase adelante y mire, aquí le tenemos mucha variedad en la que usted puede escoger la que a usted le guste. Muy bien. ¿Cuál me recomienda de esas tres que veo yo ahí? Mire, esta es de, esta no es, esta no es cuero real, tiene un diferente precio, pero esta es la más cara que tenemos, pero es de cuero original y está a un buen precio. No está tan cara, pero sí tiene una, tiene un precio más alto que las otras por ser original. Sí. Si usted gusta, usted puede abrirlas. En comparación de las que yo tengo, ¿cuál me podría recomendar de esas? Que sea igual o un poco mejor. Mire, allí usted escoja la que a usted le guste, la que a usted le guste más, la que se acomode a la que, a su, a su gusto. Mire, me gusta esta de color café, pero no sé, ¿cuál es el precio de esta? Esa la tenemos en 10, la otra en 15 y la otra en 20, la que le dije que es de cuero, pero pues la de cuero le va a durar más tiempo. Mmm, mire, qué importante, porque esta que tengo, sí me duró quizás como unos dos años, como cuánto me irá a durar esa. Le va a durar muchos años más, porque es original. Mire, realmente no venía preparado para pagar 20 dólares y para yo iba a pagar que es unos 10, unos 12 dólares, dije después de dos años lo mucho 15, pero si me va a durar tanto realmente creo que vale la pena. Entonces me llevo esa que usted me recomienda que es de cuero, en color café, me la voy a llevar siempre. Ah, qué bueno, ha hecho una buena elección. Perfecto, entonces, gracias. Bueno, le vaya muy bien, gracias por su compra y le esperamos aquí muy pronto. Bueno. Ok, perfecto, un aplauso, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Azucena, ¿quién más estaba con Azucena? Yo, teacher. Pero ella está, está operando, está trabajando. Ah, ¿quién está trabajando? Eh, Azucena. Ah, ¿está trabajando ahorita? Uh-huh. Ah, ok, no va a poder, no va a poder entonces. Uh-huh. ¿Sólo ustedes dos estaban? ¿No había nadie más? Había otra persona, pero no me acuerdo. No se acuerda. ¿Quién estaba con Azucena y Fátima? A ver. ¿Se recuerda? Yulisa, tal vez, no sé. Esmeralda. Esmeralda. Se desconectó después. Bueno, vamos a ver, next. Next, next, next. ¿Quién más hace falta, chicos? Esmeralda. Buenas noches, yo no sabía de la tarea porque el internet me estaba fallando. Ah, va, perfecto, no hay problema. Pero igual yo podría improvisar con alguien, no hay problema. Ok. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Yulisa? Hola, buenas noches. Sí, yo estaba con Marcela, si no me dice. Ajá. Sí, conmigo estaba. Ok, perfecto. Dele. Hola, sí. Nosotras no terminamos así de realizarlo, pero yo lo hice así aparte, yo sola. Ah, ok. No sé, si improvisamos o solo lo digo yo sola. Sí, gusta improvisar. Bueno, improvisar. Vamos a ver, luces, cámara y acción. Este, entonces yo sería la vendedora, este, la que compra. Ok. Bye. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valentina, es un gusto poder atenderla. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, sí, quisiera comprar una camisa de talla 2XL. Voy a averiguarlo, en un momento le digo. Ok. Mejor lo digo yo sola, porque yo ya no tenía hecho todo esto. Lo puedo decir yo sola. Ok. Bye. Una camisa en talla 2XL tendrá, voy a averiguarlo. Si no tienen, no hay problema, buscaré por otro lado. Lo que puedo hacer es averiguar en qué otra sucursal tienen. Permítame un segundo. La necesito para ahora mismo. Voy a averiguarle, veremos qué podemos hacer al respecto. Gracias por ayudarme. Y luego le digo yo, lo siento mucho comentarle que solamente tenemos en talla 2XL en otra sucursal. Deberían tener talla más grande acá. Para la próxima será. Espérame un momento. Puedo coordinar el envío para el día de hoy hasta la puerta de su casa. Sería de gran ayuda si lo hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su visita. Cualquier cosa estamos para servirle. Valentín es nombre y lo esperamos pronto. Eso. Muy bien. Aplauso, aplauso, aplauso. Excelente. Vamos a ver. ¿Quién más? Mauricio, ¿con quién estuvo? David. Ya lo hicimos. Ah, ya lo hicieron. Es cierto, es cierto, es cierto. Vamos a ver por acá. Oscar. 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 No me escucha. Bueno, vamos a ver. ¿Quién más? Rebeca. Ya lo hicimos. Ah, ok, ok. Bueno, no sé, creo que ya están todos, ¿verdad? ¿Falta alguien más? No, creo que solo las que no tienen pareja faltan. Ah, ok. Ah, ok, está bien, Oscar, no hay problema. Quiero ir por ahí. Bueno. Vamos a ver, sigamos, sigamos, sigamos aquí. Bueno, eso es lo que es el modelo de servicio al cliente. Inicio, desarrollo y cierre. La importancia del servicio al cliente en el mundo de los negocios. Cuando un cliente se encuentra, encuentra el producto que buscaba, además recibe un buen servicio al cliente, queda satisfecho. Y esa satisfacción hace que regrese y vuelva a comprar. Y que muy probablemente nos recomiende con otros consumidores. Ahora bien. Por otro lado. Si un cliente ha encontrado o no el producto que buscaba, recibe una mala atención, no solo dejará de visitarnos, sino que muy probablemente también hablará mal de nosotros. Y contará la experiencia negativa que tuvo un promedio entre nueve a veinte personas, dependiendo del grado de su indignación. Ahora bien. ¿Qué me dice del Facebook? ¿Ah? ¿Qué me dice del YouTube? ¿Qué me dice del Twitter? ¿Qué me dice del Instagram? ¿Ah? Eso me pasó a mí, Ticha. ¿Cuánta gente, señores? Señoras y señores, ¿cuánta gente tiene miles de contactos en el Facebook? ¿Sí? Hay bastante gente. Y de repente salen con una queja en el aire, ¿verdad? Salen con una queja en las redes sociales. ¿O qué me dicen de los famosos influencers? ¿Cuánto hay también qué? ¿Cómo se llama? TikTok. ¿Qué me dice de los influencers? Hay gente que, fácil, 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 tiene cien mil contactos. Ah, eso le pasó a usted. A ver, cuéntenos, Mauricio, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjese, le cuento un poco. Y por eso tomé la iniciativa del servicio entre señores clientes. Pero igual, como usted dice, hay clientes que tienen su mal humor. Y con cualquier cosa quieren sobrellevarlo a uno. Correcto. En una prueba que hice para una empresa X, este, bueno, en el curso de esa semana se metieron a robar, bueno, robaron la empresa donde yo trabajo. Híjole. Este, y como la empresa es familiar, a mí me han dejado encargado de que iban a cambiar las chapas. Y estaban llegando a, este, a, a revisar y a tocarme la puerta. Y creo que el cliente se molestó con eso, pero con este caso, creo que, como usted dijo, a veces nosotros tenemos la cabeza en otro lado y no en la atención al cliente. Correcto. Y estar pendiente que él quiere revisar las chapas, que queden bien, que no vaya a haber un problema. Esta va a salir y salir. Bien, después a la semana, uno de los socios de la empresa me llamó la atención y hicieron un comentario negativo en Google Maps. Ahí aparece el comentario negativo y me llamó la atención y yo les expliqué, ¿verdad? Pero como ahí el jefe, pero mira, pero en este caso yo le expliqué, mire, jefe, le digo yo, este, yo les, yo creo que quizás pasó esto porque los demás clientes que atendí ese día, que yo recuerdo, nosotros hacemos una hoja de actualización y yo les pido a ellos de favor que comenten cuál fue, qué les pareció la prueba, la atención, y si hay algo que no le, no le gustó durante el examen, que lo diga, en el comentario que se les pone, que ellos pongan. Y no, no hubo ninguna queja. Lo raro fue que a la semana apareció el comentario en redes sociales. Ahí fue donde me jalaran las mechas. Hijo de malo. O sea, primero apareció en Google Maps y luego en redes sociales. No solo en, solo en, solo en Google Maps. Ah, solo en Google Maps. Sí, pero Google Maps es bien, obviamente. Ajá, y como el otro socio, este, el ministro de esa parte, a veces, me dijo eso y yo le expliqué, ¿verdad? Pero como a veces dicen, mire, el cliente tiene una razón, bueno, pues si usted lo dice. Yo considero que si hubiera visto otra queja en ese mismo día de los demás clientes, creo que hubieran puesto lo mismo, pero no veo otro comentarle. O quizás tenía problemas a él, o quizás le caí mal, o no sé, la verdad le digo. Pero hasta ahorita yo he tratado la manera de hacer mi trabajo. Esa fue mi experiencia. Y me dijo, mira, ha cambiado tu actitud y bueno, pero, como yo le comentaba al inicio, a veces los agentes nos catalogan como serios o tajantes, cosas así, va. Sí. Pero, bueno, bueno, yo en lo personal no me considero así, va. Quizás sí tengo cara de guardia, como dice mi jefe. Sí tienes cara de guardia, pero la cara es otra cosa, le digo. Ok. Y esa fue mi experiencia, Luis. Ok, interesante, la verdad. No, lástima, lástima, pues, pero sí, pasan de ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé quién vio o quién no vio el famoso video de las pechadas, ¿verdad? Ese fue en Omnisport, si no me equivoco. Omnisport o La Curazao, creo que. Ah, por ahí fue Omnisport o La Curazao, ¿verdad? Y ese video, híjole, mano, le dio la vuelta a varios países, pero no solo El Salvador. Fue terrible, ¿verdad? Lo que sucedió. Y cómo fue expuesto, ¿verdad? En las redes sociales. De ahí también pasó un caso contigo. No me acuerdo qué fue exactamente lo que sucedió. Y lo mismo, el video se hizo viral. Rapidito. Es que las redes sociales son criminales con las palabras. Sí, exacto. Cosa seria. No sé si ustedes se cuentan de Parc Plus, el video que subieron. ¿De cómo? Del video de la famosa Parc Plus. Ah, no, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que los colegas ahí, los compañeros, creo que saben poco. Contrataron a un empleado de esa empresa. Haciendo sus intimidades con otra persona en el carro de la empresa. Y una persona no publicó. De veras. Híjole. Y le cayó sobre llovido al proje. Ajá. Qué terrible. Sí, no, no. La verdad que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de repente no sabemos quién es, ¿verdad? Y cuánta gente tiene ahí en TikTok o en YouTube o qué sé yo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que cuando un video es interesante o tiene muchas vistas, es el que además se publica en redes sociales. Sí, exacto. El mismo algoritmo lo promueve. Esa es la cuestión. El mismo algoritmo promueve eso. Cuando ve que de repente es demasiada interacción. Entonces el algoritmo se encarga de promoverlo. Bueno, yo solo tenía un comentario al respecto. Yo tengo un amigo que trabajaba ahí en Omnisport y yo le pregunté cómo les había afectado eso desde la pechada. Y me dijo que solo como la primera semana les afectó, pero que después la gente llegaba y hasta broma. Hacía, miren, las pechadas me las ponen para llevar. Y así que la gente, hoy voy a querer dos pechadas. Y así la gente hasta ponía el pecho y lo agarró del chiste. Sí, no, pues sí, eso sí, es correcto. Pero me imagino que el tipo que apareció en el video no le habría ido tan bien. ¿Verdad? Pero sí, es cierto. Ese tipo de cosas pasan. Me la hice burla. Y lo peor es esto. Que tardan años en posicionar una marca. Y de repente, con un video de estos, inmediatamente todo el mundo asocia el video con la marca. ¿Sí? Entonces, y ya en vez de poner el posicionamiento que lo que es marketing o el departamento de marketing ha creado durante muchos años, el branding de la marca y todo, de repente, en dos, tres días, se acabó. ¿Verdad? O sea, todo el esfuerzo que se hizo, se acabó. ¿Por qué? Porque exactamente pasa eso, ¿verdad? Lo que acaba de comentar el compañero. Agarran de chiste. O sea, no dicen, ok, no. Alguna gente quizás habrá dicho, uy, nos van a tratar mal ahí, ¿verdad? Aunque sea en chiste. Pero imagínese, una marca como Omnis, porque tiene años de estar, que tardaron años en posicionarla. De repente, ¿qué sucedió? De la noche a la mañana, ya era chiste. ¿Verdad? Y creo que al dueño, o los dueños, no creo que les haya dado mucha risa eso. Pero es cierto. Eso pasó. Tiene toda la razón. Es correcto. Vamos a ver, sigamos. Ok, vamos a ver acá, eh, 10 componentes básicos de un buen servicio al cliente. Y cuando hablamos de básico, estamos hablando que es lo menos que tiene que tener el servicio al cliente. Es lo menos. El primero es seguridad, ¿sí? Y seguridad va en, digámoslo así, en dos, en dos vías, ¿ok? La seguridad de que está tratando, es decir, transmitir seguridad al cliente, ¿sí? Al momento de que está la interacción. Y lo segundo es, en sí, la seguridad de las instalaciones. ¿Ok? Eso es muy importante. La seguridad de las instalaciones. ¿Qué tan seguras son? Imagínese usted, de repente va a una pupusería, por decir algo, o un cafetín, una comida, híjole, deliciosa, las pupusas riquísimas. Las mejores que haya probado en toda su vida. Pero de repente hubo un temblor. ¿Y qué hace la gente cuando hay un temblor así fuerte? Sale corriendo. ¿Verdad? Entonces, de repente, salió corriendo. ¿Y qué creen? Se entrampó la puerta. Y nadie pudo salir. ¿Usted regresaría a ese comedor o a ese restaurante? ¿O a esa pupusería? Lo más seguro es que no. Aunque sean las pupusas sabrosas. ¿Pero qué pasó? Se va a quedar con aquello diciendo, no vaya a ser que en un terremoto yo no pueda salir. ¿Verdad? Entonces, lástima. Ni modo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la seguridad. O de repente, cuando escaleras mal puestas. O de repente desniveles que no se notan. La gente se puede caer. ¿Y qué sucede? Ah, es que mirá las instalaciones ahí, no mucho. Y empiezan, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Seguridad primero es lo que queremos transmitir. Y el segundo punto, la seguridad de las instalaciones. Dos. Credibilidad. Credibilidad. Es algo muy importante. El buen nombre. El buen nombre vende. ¿Sí? El buen nombre vende. ¿Ok? ¿Quién tendrá más credibilidad? Almacenes Imán o Bazar Toñita. ¿Ah? Obviamente, Almacenes Imán. Almacenes Imán. ¿Cómo? Almacenes Imán. Claro, los Almacenes Imán tienen más credibilidad. ¿Por qué? Porque han construido esa credibilidad durante años. Y el Bazar Toñita, a saber quién es. A ver si las cosas no son robadas. A saber si son originales. Etcétera. Otra. Comunicación. ¿Qué tan buena es la comunicación? Sí, estábamos hablando, hemos hablado en videos, perdón, en sesiones anteriores. Sobre la importancia de tener diferentes canales de comunicación. Así como, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Telegram, teléfono, correo electrónico. ¿Qué otro puede ser? Hasta YouTube. Hasta YouTube. Porque YouTube ahí pueden poner comentarios. Etcétera. Entonces, la importancia de la comunicación. Estar siempre comunicados. Otro punto es la empatía. ¿Sí? Es decir, ponerse en los zapatos del cliente. Por esa razón, estábamos hablando. Estando que hay muchas, no muchas, sino que hay personas que de repente ven al cliente como un signo de dólar. Es decir, no les importa mucho lo que el cliente necesite. Sino que les importa simplemente cumplir su cuota de ventas o ver qué dinero le sacan al cliente, pero no la necesidad que tiene el cliente. Entonces, eso no es empatía. Dígame. Eso he visto que a veces pasa en la venta de auto. En la venta de carros. Sí, pasa en un montón de lados. No son empáticos. Es decir, no buscan la satisfacción del cliente. No buscan ayudar al cliente de verdad. La otra es comprensión. ¿Qué tanto comprendemos las necesidades de nuestro cliente? ¿Ok? También está lo que es la cortesía. Es decir, los... Y ahí tiene que ver con los valores. ¿Sí? Los valores son importantísimos en el servicio al cliente. ¿Ok? Esta también está la cortesía, que es parte de un valor, es decir, los buenos modales. Por ahí, no sé si se acuerdan de las palabras mágicas, los que fueron al kinder. A ver, ¿cuáles son las palabras mágicas? Ajá. Gracias. Ahí está. Gracias, por favor. Por favor. Gracias. Gracias, por favor. Así es. Y hay más, ¿verdad? Hay muchas más. A puros corrones que lo aprendimos. Verdad, pero sí le han servido de mucho. Ok. Vamos a ver. Veracidad. ¿Qué tan veraz somos? ¿Sí? ¿Qué tan veraz? ¿Qué tan cierto es lo que decimos? Porque muchas veces, por contar de vendero o tratar de atender al cliente, a veces exageramos en algunos datos. ¿Sí? Exageramos en algunos datos. Y eso no es veracidad. Es decir, veracidad es, tiene que ver de verdad. La palabra. ¿Cómo? Una pregunta. Dígame. He estado viendo yo igual, he estado viendo yo en, bueno, en las redes sociales, ¿verdad? Que el saludo de los buenos días, buenas tardes. Es algo muy indispensable en las personas. Claro que sí, claro que sí. El saludar. Eso es muy importante, saludar a las personas. Especialmente son gente que entra al almacén, que entra a la empresa. Uno no sabe si es cliente o no es cliente, ¿verdad? Esperamos que sí lo sea, ¿verdad? Pero igual siempre hay que saludar. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con permiso. Muchas gracias. Etcétera. La cortesía, modelos de cortesía. Eso es importante. Porque muchas veces no los manejamos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron o no estamos acostumbrados. ¿Sí? Así que vamos a hacer un ejercicio. Se perdió la costumbre. ¿Cómo? Se perdió la costumbre. Se perdió la costumbre. Es cierto, es correcto. Pero de aquí en adelante vamos a hacer un ejercicio durante tres días. Y es que en su casa, con las personas que viven, vamos a practicar la cortesía. Ok. Así que hoy en la noche, cuando termine la clase, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Ok. Y empezamos a hacer cortesía, ¿verdad? De repente va a pasar la abuelita, le abrimos la puerta. O la mamá, le abrimos la puerta. O la señora, igual, ¿verdad? Abrimos la puerta del carro para que entre la señora. Para que entre la mamá, ¿verdad? La suegra. La suegra afuera. No quieren a las suegras. Qué barbaridad. Con esa señora no. Es la excepción a la regla. Pero bueno. Practicar la cortesía, eso es importante. Porque después se hace en automático. Ojo con eso. De verdad les estoy diciendo. Si usted es cortés en su casa, cuando esté con las demás personas, lo va a hacer en automático. No se va a dar cuenta cuando es usted cortés. Y de repente van a decir, ¿qué persona más educada? ¿Pero por qué razón? Practicó, practicó y practicó. ¿Sí? Y de verdad lo que les digo es cierto. Sería bueno que lo hicieran en su casa. Empezar a practicar en su casa. ¿Por qué? Porque ya una vez se vuelve un hábito, ya no le va a costar. No se le va a olvidar. Porque hay personas que dicen, yo quiero ser cortés, pero se me olvida. ¿Y por qué se le olvida? Porque no practica. Se emplea y sencillamente. No se ha vuelto un hábito. Entonces, ¿cómo se vuelve un hábito algo? Repasando, practicando una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Ok? Vamos a ver. Veracidad. Ya hablamos de veracidad. Ahora vamos con profesionalismo. ¿Quiénes son los expertos en el producto y el servicio? Pues son ustedes, son los expertos. Entonces, ¿a quién va a acudir al cliente? A ustedes. Ustedes tienen que ver cómo resuelven el problema que el cliente pueda tener. ¿Ok? Otro sería capacidad de respuesta. ¿Qué tan capaces somos de responder? Es decir, ¿podemos responder las necesidades del cliente en forma rápida o no lo podemos hacer? ¿Qué tan rápido nos podemos mover? ¿Qué tan rápido podemos responder? ¿Sí? Y la última es confiabilidad. ¿Qué tan confiables somos? ¿Somos bien confiables porque cumplimos lo que prometemos? ¿Porque hacemos justamente lo que decimos que tenemos que hacer o no? ¿Termino medio? Vamos a ver. Un asunto por acá. Permítanme. ¿Qué tan rápido nos podemos hacer? ¿Cómo brindar un excelente servicio al cliente? Bueno, primero, identificar los momentos de verdad o los puntos críticos. Lo que estábamos hablando y de hecho hicimos un ejercicio hace varios días atrás. Identificar cuáles son esos momentos de verdad. Cuáles son esos puntos críticos. Y de qué manera poder hacer que en esos puntos críticos podamos dar una experiencia inolvidable. ¿Sí? Una experiencia inolvidable. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Ok? Lo otro es acordarse. Acordémonos del modelo de servicio de atención al cliente que sería inicio, desarrollo y cierre. Inicio de la interacción, desarrollo del servicio y el cierre. E informar al cliente del procedimiento que se realizará. Eso es algo muy importante. Ojo con eso. Es parte de la comunicación. Porque a veces no le decimos al cliente cuál es el proceso. Solo decimos, espéreme un momento. Y no le decimos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, mire, vamos a validar esta información. Vamos a validar el producto y luego va a pasar a la mano del técnico y después del técnico al gerente. Y después del gerente, pues yo lo traigo. Etcétera. Entonces, informar al cliente del procedimiento. ¿Cuánto tiempo se va a tardar ese procedimiento? ¿Ok? Y siempre recordarnos. Puedes hacerlo con la actitud correcta y una sonrisa. Veamos acá. Una clave para la atención al cliente. Bueno, número uno, escuchar. Sí, escuchar. Y está algo que se llama escucha empática. ¿Qué es eso de escucha empática? Que a medida nosotros estamos escuchando, nos sentimos identificados con lo que el cliente le esté pasando. Y aparte de eso, también nos ponemos en el lugar del cliente. La escucha empática, que tiene que ver con el siguiente punto, que es empatía, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de escuchas. Ojo con eso. Está la escucha activa. Está la escucha. Hay como ocho, creo yo, si no me equivoco. Y una de ellas, pues, la escucha empática. Disponibilidad e inmediatez. Acuérdense de la fórmula ERA. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. ¿Ok? Solucionar sus problemas. Respeto y amabilidad. Lo que estábamos hablando, eso no es la cortesía. Respeto y amabilidad. Y de verdad les digo que empiecen a practicar con su familia. ¿Sí? Con su familia. Les abre la puerta de la casa cada vez que... Alguna señora o señorita va a entrar o salir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, por favor. Etcétera. Recordar al cliente. Es decir, mientras... La posibilidad exista de poder siempre mencionar el nombre del cliente. Pues eso es fantástico. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque no hay nada más dulce que le redigamos el nombre a nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, recordar al cliente. Estar bien informados. Mantenerla. ¿Mantener qué cosa? La información al día. La información al día. Enseñar y anticiparse sus necesidades. Ahora bien, aquí tenemos una pequeña escalera. Ustedes se fijan, la fidelización viene de dónde. Parte de dónde. La buena atención, excelente atención al cliente. La excelente atención al cliente genera confianza. Y con el tiempo, la confianza va a generar una fidelización que se traduce en éxito. Es decir, ventas. Más ventas del producto o servicio. ¿Ok? Entonces, todo inicia con una excelente atención. Luego, la generación de confianza. No se les olvide eso. Generación de confianza. Que el cliente confíe en nosotros. ¿Ok? Y ese es el punto clave para generar fidelización. Vamos a ver. Principios básicos para un servicio de calidad. Primero. Trata a los demás como te gustaría que te traten. ¿Sí? Ese es un punto muy importante para que sepamos cómo dar un buen servicio al cliente. Trata a los demás como te gustaría que te traten. ¿Ok? De ahí, el servicio al cliente es congruente. Ojo con eso. Congruente. Todo servicio al cliente tiene que ser congruente. Como, por ejemplo, si yo voy a una cafetería y pido café, ¿cómo espero que me lo sirvan? Me lo tienen que servir caliente. ¿Sí? Si me lo sirven helado, a no ser que se afrozen, me voy a molestar. O hay gente que se puede molestar y decir, esto no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero un café caliente. Y si de repente el vendedor o el que la atiende le dice, pero como usted no me dijo si lo haría caliente o fría. O sea, tiene que ser congruente. Es como que si yo vengo a un lugar y pido una gaseosa, una Coca-Cola, ¿cómo espero que me la sirvan? Helada. ¿Sí? Helada. Entonces, así el servicio al cliente es congruente. Y es importante mantener esa congruencia. Es decir, es de lógica que el café se sirve caliente. ¿Ok? Porque así se acostumbra aquí en Latinoamérica y creo que en todo el mundo. El café se sirve caliente. A no ser que el cliente le diga, mire, enfríemelo. Pero la lógica me dice, o la congruencia me dice, de que el café se sirve caliente. ¿Ok? Lo mismo la Coca-Cola, la gaseosa. ¿Cómo se sirve? Helada. Si usted la pone caliente, sabe horrible. Entonces, tiene que ver la congruencia en todo eso. Y ahí vamos con el valor agregado. Mientras más podamos darle valor agregado a nuestro prospecto y cliente, mucho que mejor. Dice, a mí me gusta helado o el café. Ok. Si a usted le gusta helado o el café, eso significa que lo más seguro es que usted le tenga que decir a la camarera o a la persona que le atiende, mire, fíjese que me podría enfriar el café porque no me gusta caliente. ¿Sí? Lo más seguro es que eso suceda. Si no, el otro punto es que lo deja que se enfríe y después se lo toma. Pero normalmente el café pues siempre se sirve caliente. Caliente. ¿Por qué se pierden los clientes? El 1% porque se muere. Es decir, se murió el cliente, ya nunca jamás va a regresar. El 3% porque se mudan a otras ciudades. El 5% porque tienen amigos pues que están vendiendo la competencia. El 9% por precio de la competencia. El 14% por la calidad de los productos y el servicio. Y el 68% por indiferencia y atención rutinaria. Es decir, por un mal servicio y atención al cliente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar en un caso. Vamos a trabajar en un caso. Este va a ser individual. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Bueno, aquí tenemos un casito bien interesante. Vamos a resolverlo. A ver... Ahí está. Ahí dice, descripción de la situación. Usted es gerente de una sucursal. Y el cliente, al parecer, tuvo un altercado con el cajero. Este, a su vez, se cae a gritos con el cliente. Y la razón es que el cajero se equivocó en darle el vuelto y el cliente pensó que se le estaba robando. El cliente lo insultó y el cajero respondió de la misma manera. ¿Qué haría usted como gerente de la sucursal? ¿Qué acciones tomaría? ¿Qué haría para compensar el descontento del cliente? ¿Qué valor agregado podría dar? Y quedamos unos minutos para que pensemos cómo solucionamos este problema. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con ¿quién empezamos? David. Ah, no, pero vamos a ver. Azucena. Ah, no, está trabajando, ¿verdad? Después sí. David Cortés. Vamos a ver, David. ¿Qué harías? Buenas noches. Buenas noches. Ah, pues yo lo que haría, este, tal vez podría, primeramente, para que no se ponga tensa la situación, si está en mis facultades, como, como gerente, hacer en ese momento tal vez un cambio de, de cajero, de, de ese, de ese lugar. Para que no se ponga muy difícil la situación. Y arreglaría yo directamente con el, con el cliente, ya que iría con la mente más, más tranquila. Y no ellos. Y no ellos porque están un poquito acalorado. No dejaría que ellos arreglen la situación. Entonces, eh, también tomaría la, bueno, esa sería una acción que tomaría. Trataría de arreglarlo directamente con el cliente. Y para compensar o para darle un valor agregado, pues, depende. Si el cliente lleva una compra a un poco, un poco grande, se me haría un poquito más complicado. Pero si fuera una compra un poquito más pequeña, trataría de, trataría de, de, de no, de ver si tengo la facultad de no cobrarle. Por ejemplo, si solo llevaba una, una pasta dental o un cepillo, una, una compra pequeña, pues, este, de no, de retribuirle el, el gasto total al cliente. Y le, de valor agregado, tal vez podría entregarle a él una, una gift card. Si es una, una empresa más grande, como súper selecta, tal vez podría darle cupones o, o gift card de la empresa. Solucionarlo de alguna forma para, para tratar de, de calmarlo y de que, y de ver que si nos tomamos los, las cosas en serio. Solamente. 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 Ok, perfecto. Un aplauso. Muy bien. Vamos a ver David Escobar. Cuéntenos qué haría usted. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, quizás primero hablaría con el cliente, verdad, que qué es la situación que pasó. Eh, eh, que me explicara él, verdad, y después hablara con el cajero. Quizás haría un corte de caja, eh, para ver qué es lo que pasó, verdad, con el dinero. Si es que, si, o sea, se equivocó por cuánto fue y pues como borró el cuenta nuevo en la caja. Y, y hablar con el cliente y decirle que esa situación no, no volvería a pasar. Y, quizás darle algún artículo promocional. Y, y un descuento en su, y un descuento en la próxima compra. Hola, hola. 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 Sí, 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 ¿me escucha? Se, se escuchó lo que dije o no se escuchó? Este. Eh, sí, 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 déjame ver acá. Es que por aquí de repente se me, se me apagó el, el, el sonido. No, no escuché muy bien, pero no sé si los demás oyeron. Bien. Bien. Sí, se le escuchó el link, se le escuchó. Vale, perfecto. Vamos a ver, Mauricio, dele. Bueno, este, fíjese que en este aspecto lo que haría yo, si fuera gerente de una tienda o farmacia, es eh, retirarle al cajero para que no siga el conflicto entre ellos y encargarme yo. Pero sí que insultar al cajero, si agredirlo, solamente despedirle de favor que yo lo voy a atender al cliente. Y en este caso de entrar a la, 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 una comunicación con el cliente y preguntarle qué pasó. Y como yo es el gerente, darle una solución en ese momento de decirle que, que no, este, que ya no va a volver a pasar, que si gusta el producto que lleva, se lo usamos, se lo vamos a dar gratis y que, este, que ya no va a volver a pasar. ¿Qué valor agrega yo? Este, en este caso, hablar con el cajero, preguntarle qué pasó, sin insultarlo, porque a veces los gerentes lo que hacen es de un solo insultar al cajero que al cliente le faltó respeto, o viceversa. Pero he visto muchos casos yo de eso. Y he visto muchos casos también en las pruebas de Polina, que a veces por eso llegan. Y eso yo he aprendido, que es mejor ser un humano, tanto con el cliente como el empleado. Porque para eso es un gerente, para solucionar los problemas, tanto internos de la empresa, como para el cliente. Ese es tanto qué haría, qué le diría, qué acciones tomaría, qué le haría compensar al cliente y los valores que agregara.